En el día de hoy se lideró una reunión en el sector Las Vegas del municipio de Betulia en las que se convocó a Isagen como responsable de la represa Topocoro, a los entes gubernamentales y efectivamente nos acompañaron los entes que se convocaron como fue la CAS, la Procuraduría de Betulia, el Procurador Jairo, Procurador Provincial, la Procuradora Gina, la Procuradora Tatiana de Betulia, la Alcaldesa de Betulia, Sonia León, Gestión de Riesgo Adi Romero de Barranca Bermeja, la Policía, el Coronel Espinel del Ejército, pero no nos llegó Isagen, era para tratar una problemática de afectación a aguas abajo, el pescador artesanal atraviesa una difícil situación, el agricultor de Las Vegas del río Sogamoso, aguas abajo, otra difícil situación, solicitamos al gobierno nacional, departamental, ayuda en estos temas, en este tipo de situaciones que atraviesan los pescadores artesanales aguas abajo de la represa Topocoro.